Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 80 mil suscriptores, regalaré un peluche de Tata. Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y esto es lo que gana ahora Heolin en comparación a cuando estaba con Seastar. Heolin ha hablado sobre sus ganancias. Heolin apareció en un episodio de Section TV de NBC, donde habló abiertamente sobre la diferencia de ingresos desde que se convirtió en artista, en solista, con su propia compañía. El MC le preguntó si ella ahora gana más, ahora que está con su propia administración. Y ella dijo, no. Hice mucho más con Seastar de lo que hago ahora sola. Ella reveló que hay un gran agujero que he estado perdiendo desde que detuvieron las actividades grupales. Creo que hay más prejuicios que beneficios cuando va solo. No creo que pueda llenar ese espacio y los recuerdos que tenía cuando estaba con mis miembros. Pero aún así los miembros son lo primero que viene a la mente cada que Heolin atraviesa un momento difícil. Cuando estoy pasando por un momento difícil, primero pienso en mis miembros. Son las personas más cómodas para hablar. Solo puedo expresar una cosa y entenderán 10 emociones diferentes que también estoy sintiendo. Por eso pienso más en ellas. También se encuentran con bastante frecuencia para nunca perder una fecha importante en la vida de las demás. Nos reunimos para la fiesta de cumpleaños de Bora. Sorprendentemente, encontramos tiempo para reunirnos a menudo. Y RM le da un valioso consejo a ARMY sobre la vida y la naturaleza. BTS ha inspirado a sus fans con los mejores mensajes de amor propio que envían a través de sus letras y canciones. También con la historia que han demostrado a ARMY que el esfuerzo es la clave para cumplir los sueños. En tiempos de cuarentena, los chicos han compartido diversos mensajes y publicaciones de su día a día. Uno de ellos es RM, quien publicó una foto de su hobby favorito. Pero también les dio una lección positiva sobre la vida. A través del Twitter oficial de BTS, Namjoon compartió una imagen de sus plantas. Dijo que aunque lucían pequeñas, era importante cuidarlas. Si es que tienes alguna en casa. El líder del grupo también invitó a sus fans a que valoraran cada pequeño cambio. Pues con el tiempo y buenos cuidados, las plantas crecen grandes y verás su evolución poco a poco. Sin duda el idol sabe que es mejor apreciar las pequeñas cosas de la vida. Además las plantas son elementos importantes del planeta. Pues proveen de vida y oxígeno. Además de darte más amor que él. ARMY compartió algunos mensajes inspiradores después de la publicación de Namjoon. Pues consideran que es una persona cálida y sensible respecto a las cosas que le gustan y cómo se expresa de ellas. ¿Tú tienes plantas? El fandom también se imaginó a RM dándoles tips de jardinería. Y RM y Jungkook muestran cómo se preparan para el Ban Ban Kong. El evento especial que BTS ha preparado para unir a los fans durante todo el fin de semana está cada vez más cerca. Dos días en los que ARMY de todo el mundo podrán disfrutar de la transmisión en vivo de sus conciertos favoritos. Y también otros contenidos lanzados por el grupo. Con la fecha acercándose de manera veloz, los fans del grupo Idol ya no pueden contener la emoción. Pero los miembros del grupo también comparten este sentimiento. Suga ya había mostrado su emoción por sentirse cerca de ARMY a través de esta transmisión. Pero esta vez fueron RM y Jungkook quienes a través del Instagram de Big Bang anunciaron que solo faltan 5 días para el Ban Ban Kong. Para mostrarles a sus seguidores cómo se están preparando para el evento, compartieron una fotografía donde ambos sostienen un ARMY boom y están usando mercancía oficial del grupo. Esta publicación la decoraron con GIFs de su lightstick y además un hashtag con un brillo y movimiento en donde se lee hashtag BTSARMY. Igualmente con la herramienta de texto, estos chicos invitaron a sus fans para quedarse en casa, estar a salvo y disfrutar de la transmisión que han preparado. Así ARMY y Jungkook nos muestran que están tan emocionados por la llegada de ese día con sus fans. Un evento donde además de demostrar que la distancia no impide que la música nos una, también será una oportunidad para motivar y entretener a aquellos que por varias semanas han permanecido en confinamiento. Y ARMY celebra un mes desde el estreno de Sweet Night. El tiempo vuela y no creas lo que V ha logrado con esta canción. Sweet Night fue estrenada el 13 de marzo del 2020 con la voz de V, una colaboración especial que forma parte del host del drama It The One Class que cuenta con 16 capítulos en la televisora de JTVC. En donde trabajó en el equipo con High Snows, Adora, Melanie Joy Fontana y Michael Chules para que el track fuera más que increíble. Esta melodía tiene un valor sentimental muy grande para V, pues amigo, Parcio Jun, quien es el protagonista de la serie, que está inspirada en el webtoon, es muy cercano a él. Ellos fortalecieron su amistad en el drama Quarang, en donde el cantante de BTS participó. Los fans están celebrando que ha pasado un mes desde que V colaboró para el drama, pues el track ha tenido un rotundo éxito, convirtiéndose en una de las canciones en solitario más icónicas de los integrantes de BTS. Algunos de los premios y reconocimientos que V ha ganado con Sweet Night son, la canción ingresó en el chart individual de iTunes dentro de 77 países como el número 1. V es el segundo artista coreano en aparecer en el ranking de iTunes. Sweet Night logró llegar en el número 1 de reproducciones en países como Reino Unido y Estados Unidos en la categoría de host. En YouTube, el video oficial cuenta con más de 22 millones de visitas. El hashtag OneModeWithSweetNight se convirtió en tendencia en redes sociales, pues ARMY está muy orgulloso de V y le mandaron mensajes de apoyo deseando que haga más música y expresando lo que siente en su arte. V se encuentra muy activo estos días compartiendo cómo es que se está divirtiendo por medio de las actualizaciones en Weavers y también ha estado compartiendo fotos del estado de su mascota adorable Yontan. Y Jin demuestra su talento como fotógrafo. BTS continúa revelando contenido. En un nuevo Bangtan Bomb, Beat Hit comparte el detrás de cámaras de los Metal Music Awards. En el video, Jin demuestra que desea convertirse en el fotógrafo del grupo y puso a prueba su talento. Mientras se esperaban en el camerino, Jin decidió tomar una cámara y comenzó a tomar algunas fotos al azar. El idol se convenció de que eran buenas imágenes e incluso pidió que se utilizaran como material oficial de BTS. Jin utilizó a Jungkook, ARMY, J-Hope como sus modelos. Primero tomó fotos de su líder, luego decidió utilizar algunas técnicas para lograr una buena toma de Jungkook, quien estaba acostado mientras estaba con una de sus fisioterapeutas. Huffy fue el último en modelar para él, pero debido a que estaba usando un lente para distancias grandes, no podía enfocar bien y decidió darse por vencido. Admitió que la fotografía solo es para gente con talento. ARMY compartió sus escenas favoritas del video, pues es una de las facetas que más le gusta a Jin. Y BTS lanzará una nueva versión del ARMY BOOM. Dentro del K-Pop, el iStick es uno de los elementos más importantes y esenciales para los fandoms. No solo para representar el color oficial del grupo, también es una de las cosas que hace mucho más emocionantes los conciertos al cantar los fanchants. A pesar de que BTS tuvo que posponer su gira por el corona, BitHeat anunció el lanzamiento de una nueva ARMY BOOM diseñada especialmente para el tour de Map of the Soul. A través de su cuenta de Twitter, la agencia de BTS publicó un teaser de la edición especial del iStick oficial. La versión 4 llevará el nombre Mable de Soul. El mango será de color negro. Respecto al diseño, esta versión 4 tendrá un acabado más fino. La ARMY BOOM ya no será una linterna totalmente vacía y con acabados de camuflaje, sino que será una esfera blanca con el logo de BTS al frente. Al parecer la versión 4 del iStick podrá sincronizarse durante los conciertos del tour 2020. Sobre el precio y fecha de lanzamiento aún no hay más detalles al respecto, pero las ARMY ya están sufriendo para conseguir la edición especial, para poder iluminar y crear cada una de las canciones de los chicos en sus conciertos. Dale like a este video si quieres que regale esta ARMY BOOM en el canal. Y JonTran reaparece y ARMY le demuestra todo su amor. El octavo miembro de BTS está más grande que nunca. Vi ha estado platicando y mostrando a los fans cómo es que está pasando estos días en su hogar. En Twitter ha publicado videos enseñándole a sus fans cómo es que se divierte bailando, escuchando música. Y tomando algunas fotos. Por medio de Weavers en donde ha estado muy activo, el idol ha mostrado el estado actual de JonTran, su mascota que es de raza Pomerania. ARMY ha visto su crecimiento y ha estado muy al pendiente de su salud. Desde que Tae anunció que era parte de su familia, por lo tanto le tiene un gran amor. En la publicación se ve a Tani, como lo llaman de cariño, sentado en una silla frente a una mesa y muy concentrado en un punto fijo. En la descripción del idol comentó La mirada sería en sus ojos. Todo esto le sacó más que una sonrisa a ARMY, ya que no sabía cómo se le estaba pasando a JonTran durante la cuarentena. Si estaba recibiendo bien el encierro o ya estaba desesperado por salir a correr y pasar un rato al aire libre. Los internautas que ya extrañaban al adorable perrito no dudaron de compartir su foto y expresar sus más hermosos deseos para él y su dueño V, que estaba haciendo un buen trabajo con su mascota, ya que se le ve sano y feliz. V también publicó en la misma aplicación una foto que se volvió tendencia y los fans realizaron el hashtag Son4V para demostrarle todo su amor. Y los chicos de BTS tienen una historia muy especial sobre su época de predebut. Los chicos de BTS entrenaron por varios años en Beat Hit Entertainment antes de debutar y convertirse en las grandes estrellas que son ahora. Y incluso en sus tiempos de trainees pasaban mucho tiempo juntos dentro y fuera del estudio de práctica, lo que los llevó a crear ese vínculo especial entre ellos. Así los recuerda a Kansu ya la dueña del restaurante, Jujun Sik Dang, donde los chicos solían comer casi todos los días por alrededor de dos años. Ella recuerda a los chicos por su personalidad respetuosa, ya que siempre fueron muy amables y educados durante su visita. Como dueña del restaurante, Jujun ya vio en varias ocasiones la forma en que los miembros de BTS interactuaban y compartían sus preocupaciones. Pero también la forma en la que se animaban entre ellos y pasaban un buen rato juntos. Aunque le parece que todos tenían un carácter especial y distinto al de la mayoría de los chicos de su edad. Piensa que Jimin era uno de los que sobresalían por su encanto. Aunque también recuerdan con cariño la amabilidad de Suga y el espíritu de liderazgo que RM mostraba desde ese entonces. Porque incluso mientras comían, él revisaba videos de sus prácticas para tratar de mejorar su desempeño. De acuerdo con Suga, el vínculo entre los miembros de BTS era tan fuerte desde ese momento, por lo que ahora los ve abrazándose sobre el escenario. Mientras los sentimientos se apoderan de ellos. Recuerda como algo similar ocurría mientras visitaba su restaurante. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!